Música Soy María José Herrera, la curadora de la exhibición Intuiciones del artista argentino Miguel Ocampo. Miguel Ocampo nació en 1922, estamos celebrando los 100 años de su nacimiento con esta exposición, una exposición que da cuenta de su obra pictórica entre 1960 y 2015. Ocampo es porteño, nació en una familia que tenía campos y desde muy chico supo disfrutar del campo y también de la ciudad viviendo en Buenos Aires. Pero en 1980 y luego de una extensa carrera de diplomático, siendo embajador en distintas ciudades europeas y en Estados Unidos, decidió venir a Córdoba a la cumbre donde tenía una casa y decidió hacerla su hogar desde ese momento hasta el día de su muerte. Música Miguel pintó en las sierras y descubrió en las sierras, y este es el argumento de la muestra que presentamos, nuevamente la luz y nuevamente un tipo de clima muy especial que en los años 60 estaban relacionados con lo que se llama el informalismo, una imagen sin figuras reconocibles, con salpicados de pintura, que trabaja sobre todo la luz y ciertos climas lumínicos. Música Miguel Ocampo estudia arquitectura, trabajó como arquitecto brevemente, pero comenzó a pintar a los 7 años y siempre supo que iba a ser artista. En la década del 40 viajó a Francia, estudió, se formó allí, completó su formación pictórica y participó a fines de los 40 en los movimientos del arte abstracto, los primeros movimientos del arte abstracto en la Argentina. Música En 1952 formó parte de un grupo llamado Artistas Modernos de la Argentina, con el cual formó el primer grupo, de hecho, el primer grupo de argentinos que expuso en Ámsterdam, en una exposición realmente memorable. Miguel tenía una predilección por el paisaje, por la luz, por estudiar los pequeños matices que ocurren a lo largo del día y Córdoba se lo ofreció como un espectáculo para sus ojos que él efectivamente pudo disfrutar. Intuición es entonces parte de la idea de que las obras que pintó Miguel Ocampo en la década del 60 en París, entre el 61 y el 65, tienen un clima, un uso del color, una cierta composición desde el punto de vista formal que se asemeja a lo que pintaría después, 30 años después, en la cumbre. Vemos entonces como esos climas, como brumosos, como de vapor, específicamente luces y pequeños toques de color, se repiten cuando él pinta la naturaleza en la cumbre. Miguel, de hecho, empezó siendo un artista figurativo, como la mayoría de los artistas eran entrenados en la representación naturalística, de naturalezas muertas o del paisaje, y evolucionó, digo, evolucionó, entre comillas, hacia un tipo de figuración abstracta. Aquí entonces lo que hacemos es una especie de comparación formal e interpretativa de la obra del 60 con la del 90, 2000 y 2010. Tenemos aquí un trío de obras de Ocampo, en el cual estamos mirando tres obras de diferentes épocas, la del medio, que es Cuento de Invierno, es la obra de 1963, y las siguientes son de la etapa de la cumbre, posteriores a los años 80. Esta obra, Cuento de Invierno, tiene una paleta fría, típica de los colores del invierno, cuando las hojas caen, y está pintada con una técnica característica inventada por el mismo campo, que es el salpicado. El salpicado es algo tan sencillo como un peine común, embebido con el óleo, en este caso, porque en el 60, él todavía pintaba con óleo, recién en la década del 70, cuando vive en Nueva York, incorpora el acrílico. Entonces, este peine con la pintura, luego es percutido con un palito, y eso salpica, logrando este tipo de composiciones. Composiciones que son un poco aleatorias, es decir, que no pueden tener la precisión de la línea, porque la técnica del salpicado produce entonces estas brumas, y estas brumas tienen que ver, yo creo, no solamente con la técnica pictórica que utiliza Ocampo, sino también con las imágenes que nutren a la imaginación de los artistas. Todos los artistas tienen sus artistas predilectos, yo creo que Ocampo miró mucho el impresionismo, y en este caso en particular, están dos visiones que para mi gusto confluyen. Por un lado, la de un paisaje vertical, que se refiere a su gusto por el arte japonés, y por otro lado, una mirada, yo diría, muy detenida y de mucho deleite, de Ocampo sobre la obra de William Turner, el artista inglés del siglo XVIII. Así entonces, esa inspiración del artista tiene que ver con la naturaleza, pero obviamente también los artistas se inspiran en la propia historia del arte. Intuiciones es una exposición que juega con la idea poética de que los artistas pueden ir más allá de lo racional, vinculando sus ideas más allá del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!